Las 20 mejores películas de Bruce Willis. Es presentado por Cine Fenomenal. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comencemos. En el puesto número 20. Se encuentra Citas Ciegas. Película de comedia y romance del 1987. En el puesto número 19. Se encuentra Arendt. Película de acción y comedia del 2010. En el puesto número 18. Se encuentra Lúper Asesinos del Futuro. Película de acción y ciencia ficción del 2012. En el puesto número 17. Se encuentra Glass. Película de suspenso y grama del 2019. En el puesto número 16. Se encuentra Lúptimo Boy Scout. Película de acción y comedia del 1991. En el puesto número 15. Se encuentra Bajo Amenaza. Película de acción y suspenso del 2005. En el puesto número 15. En el puesto número 14. Se encuentra El Chacal. Película de acción y suspenso del 1997. En el puesto número 15. En el puesto número 15. Se encuentra Los Sustitutos. Película de acción y ciencia ficción del 2009. En el puesto número 15. Película de acción del 2003. En el puesto número 15. Se encuentra Lágrimas del Sol. Película de acción del 2003. Película de acción y ciencia ficción del 2003. En el puesto número 15. En el puesto número 11. Se encuentra duro de matar 2. Película de acción y suspenso en 1990. En el puesto número 10. Se encuentra el quinto elemento. Película de acción y ciencia ficción del 1997. En el puesto número 9. Se encuentra duro de matar 4. 0. Película de acción y suspenso del 2007. En el puesto número 8. Se encuentra duro de matar 3. Película de acción del 1995. En el puesto número 7. Se encuentra Armageddon. Película de ciencia ficción y acción del 1998. En el puesto número 6. Se encuentra el protegido. Película de suspenso y misterio del 2000. En el puesto número 5. Se encuentra la ciudad del pecado. Película de acción y suspenso del 2005. En el puesto número 4. Se encuentra 12 monos. Película de ciencia ficción y misterio del 1995. En el puesto número 6. Se encuentra tiempos violentos. Película de crimen y drama del 1994. En el puesto número 6. Se encuentra el sexto sentido. Película de suspenso del 1999. En el puesto número 6. Se encuentra duro de matar. Película de acción y suspenso del 1988. Para más vídeos y explorar otros contenidos. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de Youtube y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.